Continuamos con más menciones especiales, en este caso estamos hablando de integrantes del seleccionado nacional Sub-20 que representan al fútbol santafesino. Presenta este momento, Credifiar. Para hacer entrega de estas distinciones invitamos al presidente del Club Atlético Colón y secretario de Selecciones de la AFA, doctor Germán Lerche. Y también invitamos, por favor, a quienes ya mencionamos hace un rato, ni más ni menos que integrantes del Cuerpo Técnico Nacional de los Seleccionados Juveniles y, además, campeones del mundo en México 86, Marcelo Troviani, Oscar Garré, Jorge Julio Olartico Echea y José Luis Brau. Y los nominados son... Juan Ignacio Cavallaro, Marco Fernández, Andrés Mering y Martín Luque. Estos cuatro jugadores santafesinos han sido recientemente protagonistas en distintas competencias de la selección nacional Sub-20 de AFA. En agosto pasado, el equipo que orienda a Marcelo Troviani se adjudicó la edición número décima cuarta del torneo internacional Alcudia 2002 al superar en el encuentro final a España por 2 a 0. Viene de adjudicarse la Copa Cuatro Naciones en la Serena Chile, mientras se prepara para el sudamericano a disputarse el próximo mes de enero en San Juan Mendoza. Recordamos que se trata de un clasificatorio para mundiales, así que es una instancia muy importante para estos chicos y para su cuerpo técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!